y hola amigos qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo aquí borja caponi academy youtube gracias a toda la gente que se está suscribiendo gracias por vuestro apoyo compartir el canal a ver si llegamos antes de fin de año a 50.000 suscriptores sería un regalo de navidad increíble tienes que meterle muchísima caña a la gente compartirlo por whatsapp como se hacía antiguamente porque el algoritmo parece que quiere que sólo busca el sit el plas cómo hacer que mi perro no tire de la correa en cinco segundos sólo busca tutoriales mecánicos y ya sabéis que el mundo del perro es algo orgánico para crear ese vínculo de confianza increíble y en este vídeo quiero hablaros de algo muy importante quiero recordaros que en españa se abandonan más de millón de perros al año y esto ocurre por una sencilla razón la mala simbiosis entre perros y humanos y antes de empezar con el vídeo piensoslobazul para los nuevos os metís en la web piensoslobazul.com y en vuestro pedido si ponéis el código borja 10 tendréis un 10% de descuento echar un vistazo a este pienso que es increíble sin cereales y aparte me ayudan a mí y a mis perros que puedan comer un pienso increíble vale así que echar un vistacito ponéis el código y os hacía un descuento y luego uvi 24 una aplicación de veterinaria donde si te ocurre algo con tu perro dios no quiera estés donde estés sea a la hora que sea en esa aplicación te consiguen veterinario rapidísimo vale uvi 24 porque si quieres a tu perro tienes esta aplicación que es increíble le puedes salvar la vida empezamos con el vídeo el dilema el dilema está escrito hace mucho tiempo quien tiene a los perros que humanos tienen coinciden y desean tener este increíble animal que lleva con nosotros construyendo también nuestra evolución muchísimos años y las perreras llenas las protectoras llenas todos esos perros tenían un nombre millones y millones de perros de raza se abandonan todos los años ahora en las fiestas de navidad la gente pensando en comprar un perro es el dilema aprendamos de perro nada más entra en casa aquí te lo enseño muy fácil me llamas no te cortes yo no muerdo es mi trabajo vale y me llamáis os atiendo facilísimo y os enseño muy rápido cómo tener un perro equilibrado cómo no tener conflictos con él asesorarte para elegir el perro más adecuado a tu vida y no obsesionarte con ese capricho con ese perro que tanto quisiste sin entender lo que significa el genotipo del temperamento de nacimiento que es lo que todo el mundo debería de entender antes de tener un perro y meter un perro en tu vida el dilema cuál es pues que si no lo haces bien si no estás capacitado psicológicamente cuando el perro entre en su madurez sexual y no lo controles ya sabemos lo que va a ocurrir primero es mi hijo y después se convierte en un cacho de carne con ojos si quieres tu perro aprende lo que piensa nada más entrar en casa no seas todudo él no puede elegir por ti la irresponsabilidad que va ligada al dilema de qué personas tienen a los perros ser responsable entender que esto es un depredador haber aprendido de perros nada más entrar en casa no dejarte llevar por el capricho absurdo cualquier parque de españa daros una vuelta da igual cataluña sevilla madrid da igual da igual cualquier parque vamos a ver personas incapacitadas para tener un perro perros que te que te tiran de la correa perros que se escapan que no hacen ni caso que persiguen bicicletas a corredores a niños pelotas los irresponsables no tienen que tener un perro porque el perro es un depredador y al final pagamos justos por pecadores hemos pagado un montón de personas que lo hacemos bien por que tienen el perro sin sentido sin control y al final salen estas leyes de mierda jodiendo un montón de razas que no tienen la culpa por personas que no están capacitadas psicológicamente intelectualmente para tener un perro en su vida ya sea un pitbull un chihuahua un mestizo me da igual repetimos antes de tener un perro aprende lo que piensa para no tener conflictos y que luego paguemos justos por pecadores ser responsable desde que entra en casa no solo es darle la comidita y no solo es acariciarle y no solo es llevar al veterinario hay que aprender la mente del depredador seguimos construir el vínculo con el perro es decir que nos haga caso por lo tanto tenemos que entender cómo se construye se fabrica esa simbiosis a través de algo natural que está en su ADN que es el líder de la manada el guía protector el vínculo de confianza sin imposición y si a sabiendo aplicar las reglas y los límites en estos animales sin pegar sin imposición sin estrés sobre todo muy importante nuestro estado de ánimo esa es la clave de todo porque el perro siente todo nuestra mente primitiva no nuestra mente abstracta que también va ligada a la primitiva él no puede razonar ni imaginar y menos aún auto gestionarse para poder controlarse tenemos que ser nosotros los que bloqueamos algo que no queremos que haga que normalmente son cosas desagradables que es innato en el depredador por eso es muy importante aprender a aplicar esas sensaciones naturales que también tenemos nosotros por eso el coach cuántico canino porque el perro sigue a nuestra mejor versión y es muy importante entender que no tenemos que estar demasiados irritados demasiados nerviosos demasiados inseguros hay que aprender a construir ese liderazgo natural que no el tirano como muchos quieren pintar sino el maestro protector como los niños al final que necesitan su referente es una sensación química orgánica natural que está innata en nosotros hay personas que les sale mejor hay personas que les sale peor evidentemente aprendiendo bien porque al final es un teatro es un show súper divertido como le digo siempre la gente que me llama desesperada con sus perros intento aplicar esta psicología amigos esto es un teatro es un show no hay que tomar personal las acciones del perro porque entonces automáticamente se rompe el vínculo y así no podemos ser el maestro protector aprende de perros nada más entra en casa vínculo de confianza hay que estar seguros hay que estar tranquilos hay que moverse con seguridad con armonía sin hacer círculos siempre en zig zag cuando pasamos con el perro vale siempre en ángulos no empezar a dar vueltas porque el perro entonces se piensa que estamos inseguros siente nuestra inseguridad siente que no tenemos el control por eso repito tantas veces que la manera de tratar al perro no es mecánica sienta tumba esto es un un invento del ser humano cuando se descubrió el estímulo condicionado entonces se quiso manejar a las bestias a través del adiestramiento convencional que no es más ni menos que desnaturalizar al animal desnaturalizar al animal con ejercicios de repetición por imposición extrema intentando suprimir la inteligencia instintiva y desarrollando a tu pela funcional y contra la madre naturaleza no se puede ir por eso hay que aprender a construir el liderazgo de la manera natural más orgánica y más bonita posible así el perro deja de protegernos deja de estar nervioso y de salir a la guerra ya que si nosotros no tenemos el control de nuestra propia mente cómo vamos a tener del perro y por supuesto hay que entender cómo piensa el perro para saber administrar nuestra energía nuestro estado de ánimo y nuestra manera de actuar frente al perro para que este animal deje de tener las riendas de nuestra vida porque nosotros somos el capitán del barco y si no sabemos cómo construir ese vínculo de confianza a través de cómo se es el maestro protector el perro automáticamente va a decir este no vale como guía tendré que ser yo y entonces en canotipos de una manera o de otra pues ya sabemos que las manifestaciones van a ser múltiples y sobre todo cosas que no nos gustan pero la culpa no es del perro la culpa es nuestra que no aprendimos cómo construir ese vínculo correcto la misión y bueno amigos la misión es poder intentar que algún día se ponga de moda aprender la mente de estos animales y que las personas como digo en el vídeo de las tres causales dejen de ser soberbias dejen de tener el capricho dejen de tener incertidumbre y no esperen tanto para aprender de perros cuando se tiene uno y esa soberbia ese ego absurdo de no yo he tenido perros siempre le voy a enseñar cuatro cosas voy a ver un tutorial a ver cómo puede aprender de perros un tutorial para aprender a entender en un depredador alguien buscaría un tutorial para montar a caballo a que sería absurdo pues con los perros también por eso hay tantísimos problemas con estos animales todas las llamadas que tengo de desesperación en el facebook en la web todos los días lo mismo la misión es que las personas se mentalicen por favor para tener un perro hay que aprender su mente que no adiestramiento que es una pequeña parte también que se puede hacer pero siempre sin obsesión y sin crear un estímulo positivo sin sentido dando comida como locos sin sentido porque esa 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 simbiosis es totalmente artificial vale entonces la misión es que todos estos perros que están en la protectoras y las perreras más de la mitad son de raza son como niños pequeños es lo que a mí tanta pena me da y todos esos perros tenían un nombre y tuvieron un dueño y como no aprendieron a controlarlo al final en la puta calle la solución a estos políticos todos los que van a hacer esta ley ojalá pudiera asesorar los de verdad para saber cómo tenemos y a dónde debemos ir y a quién debemos de enseñar que todo el mundo debería de aprender pero lo más importante es porque la gente lo hace tan mal y vas a un parque y es un desastre y ves el segunda mano el periódico está lleno de perros que se venden ay dios mío de mi vida bulldog francés hola querido hola querido hola querido como dar el cariño a los perros sin caer en el antropomorfismo como crear estabilidad en los animales para no volverles locos porque un exceso de cariño sin control también puede provocar que el perro no nos considere el maestro protector y nos considere más un cachorro y luego dispensador de todo y luego ya sabes lo que va a pasar desestructuración del orden jerárquico es decir ansiedad por separación que lo creamos nosotros mismos la solución que la gente se mentalice de que cuando se tiene un perro hay que aprender su mente nada más entra en casa las tres causales el capricho la incertidumbre cuando ya no sabemos qué hacer y la soberbia porque la gente soberbia al final se va a tomar personal al final la gente se va a tomar personal los soberbios las acciones de su perro y lo van a maltratar le van a pegar le van a castigar pensando que el perro razona y amigos los perros no pueden razonar no pueden percibir no pueden sentir la mente abstracta no tienen un concepto humano del bien y el mal amigos ya está bien de pensar que el perro sabe lo que está haciendo el perro tiene una mente de un bebé de un niño de apenas un año y para ir terminando el vídeo la misión la solución que la gente quiere aprender la mente del perro que si hay personas psicopáticas que tocan al perro por moda el capricho por favor iros a veros el vídeo de las tres causales por aquí os lo dejo que tenía que tener más de un millón de reproducciones y no llega ni a mil tanto queremos al perro tanta demagogia tantos años con estos animales y que acaben en las protectoras dice mucho y las perreras esperando al corredor de la muerte son niños pequeños tienen una mente de 15 16 meses es lo que yo veo veo niños bebés encerrados en jaula esperando a ser asesinados o a que llegue alguien a ver si es bonito y se lo llevan hemos construido una sociedad del capricho absurdo con estos animales todo el mundo quiere tener uno en los periódicos en los facebook camadas camadas más camada camada por arriba camada por abajo todo el mundo cogiendo perros sin sentido las cuatro cosas que se dicen son las de siempre estamos anticuados y os aseguro amigos que llevo muchos años con un sacrificio tremendo con un estudio de campo increíble que no os podéis ni imaginar la gente que viene a verme y entiende lo que enseño se quedan alucinados con lo fácil bonito y sencillo que es crear ese vínculo crear ese vínculo con el perro a través del maestro de la confianza del vínculo de la confianza entendiendo como tú eres el guía de su vida y una vez que el perro ya forma la unidad contigo ya puede ser libre no puede ser libre si no ha formado una unidad contigo no puede ser porque entonces cuando pero entonces cuando el perro coge las riendas de tu vida y hace lo que da la gana entonces es cuando llegan los conflictos y siempre los mismos problemas y sobre todo últimamente perros que nos atacan amigos y amigas es un auténtico desastre a qué catastrofista ya a ti no te llaman todos los días llorando estoy desesperado estoy desesperada los perros nos necesitan nos necesitan basta de camadas a lo loco basta de tener pero sin entenderlos estos cetólogos de nueva era estos adiestradores que están jodiendo mucho más el comportamiento de los perros no tienen ni idea das una patada y salen mil deciros amigos míos que si quieres a tu perro aprende lo que piensa no lo abandones os dejo con un epílogo muy importante nos vemos carta de amor para los perros y los perros reflejan a la sociedad misma y porque diréis en qué sentido bueno los abandonos hablan por sí solos mi amor por estos animales hizo que quisiera meterme en su mente real así poder entenderles de verdad y poder comunicarme con ellos como realmente necesitan y lo conseguí sin embargo lo difícil era explicárselo a los seres humanos y estoy aquí para defenderos a muerte porque cuando les entiendes de verdad ves su sufrimiento ves las señales que te están dando los mensajes que te mandan a través de su movimiento tan sutil todo habla para verlo y comprenderlo hay que estar mucho tiempo observándolos sin caer en el antropomorfismo no pretender que sean humanoides robóticos y que tengan el botón de apagado y encendido y los perros sacan lo mejor y lo peor de nosotros mismos por la sencilla razón de no tener el control mental de lo que nos está sucediendo por nuestro cuerpo y por ende en nuestra mente y llevo años escuchando lo mismo sobre los perros falacias y mitos un grandísimo desconocimiento de este animal se dice pronto y me reitero por supuesto hay que decir la verdad las veces que haga falta y poder despertar a los humanos para que se den cuenta de lo importante que es aprender la mente y la inteligencia de estos animales y la pregunta es sencilla ¿quién quiere entenderlos de verdad? y amigos los pecados capitales tienen una gran culpa empezaríamos por dejar de juzgar a los perros por sus actos cuando pensamos que ellos entienden el bien y el mal interpretar su cara de modo antropomórfico es el peor de los errores que solemos cometer y entonces es cuando empieza el caos los perros sufren por varias razones muchas visibles y otras no las evidentes están más que claras humanos malvados con trastornos psicopáticos que sienten placer quitando la vida y haciendo daño a los perros y por supuesto a los pobrecitos gatos que ya da igual si es cachorro o no los humanos psicopáticos empiezan a maltratar animales a muy temprana edad así que papás y mamás estaros al oro de vuestros hijos y seguimos con el vídeo y ahora vamos a hablar de los mal llamados problemas de conducta que son los causantes de esta barbaridad que está ocurriendo y cuantas veces lo digo ¿verdad? no paro de repetirlo a veces me da hasta vergüenza sin embargo al no ver resultado en las mentes tendré que volver a repetirme cuantas veces hagan falta no paro de repetirme no paro de repetirme no paro de repetirme